hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren súper bien y que me logren escuchar lo mejor que se pueda con el tapabocas bienvenidas sean a un vídeo más de súbete al carrito bueno ya saben que este vídeo va a consistir de fotografías pequeños clips aunque ahorita la verdad es que no hay nada de gente en el súper entonces tal vez podamos grabar un poquitito más y vamos a pasar por jardinería porque saben que hay bastantes liquidaciones entonces vamos a checar a ver si nos encontramos alguna cosita estamos específicamente en Walmart las águilas por si ustedes tienen o se lo preguntan dónde andamos y me parece que ya prácticamente no hay cosas porque había bueno miren puedo ver estas por ejemplo a miren tengo ganas de esas bolas esas bolas de luz los tengo ganas pues si miren si podemos ver varias cositas todavía hay luces están estas bolas que estaban en 100 200 pesos si mal no recuerdo está la bicicleta vamos a checar esto con esto ya me daré una idea de si están más rebajadas o no las cosas entonces las voy a llevar a verificador miren por ejemplo esas mesas también me llaman la atención cuestan 200 y tantos ojalá bajaran más y está la bicicleta de jardín pero les digo voy a verificar a ver si ya tienen una rebaja más bueno pues vamos rumbo a zapatería igual nos encontramos alguna novedad algo lindo para para enseñarles no creo que ahorita ya rebajas en zapatos pero pues uno nunca sabe así que vamos a pasar por acá y esos colores me parecen muy lindos miren qué lindos es el color amarillo color mostaza 138 oigan si según esto estarían en rebajo pero ustedes se acuerdan si costaban diferente porque no creo más bien creo que aquí van a optar por esa modalidad de que el 0 1 va a ser primer rebaja vamos a ver si tenemos cuánto era su precio original todos tienen cortada la etiqueta si encontráramos ese dato sería bastante interesante pero no me parecen tan baratos la verdad son tenis que hemos comprado en 30 pesos entonces no no me parecen tan baratos miren de hecho esos de 138 son los que yo traigo puestos y estos fueron un obsequio de mi amiguita emily pero no costaron 138 entonces les digo a veces aplica dependiendo el gerente la rebaja en 0 1 va a ser la primera rebaja en lugar de la última rebaja y me gustan mucho y son bueno especiales porque fue un obsequio parte de todo están también en color menta en color fuchsia y en color melón les recuerdo que todo el tiempo me estoy desinfectando las manos con el gel antibacterial en cuanto a botitas de lluvia pues podemos observar estas estos modelos espero no marearlas así que voy un poco más despacio estos son los modelos infantiles ah miren son unos conejitos están muy lindos muy bonitos y también tenemos acá otro tipo de conejitos ahora los conejitos fueron lo de moda para esta época de lluvia bueno pues aquí en pritches lo que podemos ver son estas botellas que ya hemos visto antes pero esa modalidad con esa tapa yo no la había visto esos trapitos yo les enseñe que compré uno el guante y este trapito también para escurridor y bueno me parece que de esto por lo menos aquí en el canal ya lo habíamos visto todo a excepción de estas botellas que están lindas la verdad están bonitas me me parecen muy muy lindas y esos vasos creo que tampoco los habíamos visto y están bonitos miren anteriormente estaba este pasillo prichos y en medio de los pasillos pero ahorita ya solamente está esto lo cual me hace pensar que es muy posible que ya vayan a abrir el prichos bueno la sección de prichos que está fuera de la tienda porque ya veo menos cosas de las que estaban teniendo aquí adentro entonces es muy probable oigan miren esto está bien lindo y ya cuesta nada más 11 pesos está bastante padre la colección mayor mercad y tenemos muchas muchas cosas de eso algunas cosas de de mascota les digo que ya siento que hay muy poquito en realidad me parece que ya hay muy poco para lo que estaba viendo usualmente que tenían por aquí entonces les digo que me late que ya van a abrir que ya van a abrir afuera y que ya están como llevándose de nuevo la mercancía para para afuera bueno para su lugar de normal están esas cajoneras pequeñas ahora déjenme me agacho son estas y ahora hay portarretratos de besitos creo que esos no los había visto solamente en dorado y hay todavía algunas cosas de la colección pop cars y qué otra cosa luego ustedes ven cosas que yo no veo qué otra cosa vemos por aquí estos se me sentan lindos para organizar yo tengo en casa algunos está también esta bolsa como para picnic a mí se me figura y tenemos aquí también como la sección de toppers y de cosas así y están estas canastas estas creo que ya habían salido también en alguna otra ocasión hay en azul también y tenemos este topper con separación y está hasta bien para calentar cosas bueno la verdad es que no sé si se pueden usar en microondas y de cristalería estos me parecen una novedad aunque son el mismo frasquito que luego vemos para como contenedor ahora trae un velero y de este había comprado uno para la nutella y ni siquiera la he vaciado pero pues eso es lo que tenemos por aquí en la sección de cristalería están los frasquitos rosas y aquí tenemos las libretas de la colección Be Wonderful miren está esta cajita les recuerdo que me acabo de poner gel antibacterial y están muy bonitas la verdad es que están bien padres pero yo no me voy a llevar ninguna no les digo que no voy a volver a comprar libretas pero tiene que ser una libreta que en verdad me enloquezca y ese no es el caso me parece muy linda pero no me enloquece esto me parece bien bonito y estas medidoras también están bastante padres el espejo de nube yo sé que es muy buscado yo no me lo llevo porque aparte de que tengo espejos pequeños se le borra la carita entonces eso me desmotiva bastante miren los pastilleros estos 100% se los recomiendo en especial si ya tienen mi edad y cargan pastillas son buenísimos en verdad se los recomiendo mucho yo los he visto en páginas chinas de venta china y siempre están caros entonces 18.90 estos pastilleros garantizados en verdad ¿qué otra cosa veo por aquí? ¿esto qué es? ah es otro tipo de pastillero este está coqueto pero el otro está aparte de bonito súper práctico y también les quiero recomendar bastante esas toallitas desmaquillantes estas salen muy muy buenas para traerlas en la bolsa también muy recomendable sé que tienen las íntimas la misma marca que aparte es una marca de Guadalajara apoyemos marcas mexicanas también y muy buenas me han gustado bastante ¿qué otra cosa vemos por ahí? ah los clips de la colección ay ya voy a empezar erizo y ¿qué otra cosa vemos por ahí? que no hayamos visto pues que no hayamos visto me parece que estos estos no recuerdo haberlos visto la colección cute es un tenedor y una cuchara bueno pues por otro lado vemos algunas cosas de papelería de regreso a clases aquí todavía no hay montaje de regreso a clases lo cual me entusiasma porque pues voy a ver las cosas este también es el juego de cuchara tenedor cuchara tenedor y pues ya juguetes eso me parece que es todo lo que hay les digo que quitaron la otra sección que habíamos visto ah miren ese juguete está padre para el Halloween y ya me parece que no hay otra cosa que que les muestre que no hayamos visto ya pero pues les dejo igual una vista general de algunas cosillas ah me habían recomendado el quitapelusa este quitapelusa me dijeron que si sale bueno estas bolsitas calientes que tal alguien la compró por favor platíqueme que tal les salió ah miren ese chupón que tiene una boquita que tierno está bien bien ternurito a ver esta pues estas se me hacen muy sencillas aunque esta la verdad está muchísimo más gruesa oigan esta está muy bien está bien gruesa está bastante bien esta miren un poco de chismecito aquí en su mesa son muy estrictos para que entres y me parece bien porque en otras cadenas he visto que ya han relajado bastante las medidas aquí te dan guantes si o si te toman siempre temperatura es que espero que se pueda ver y a ver otra vez te toman temperatura te dan el alcohol tienen el tapete sanitizante y te dan el alcohol antibacterial y el guante en ninguna otra cadena he visto que tienen guantes y eso me parece bien no sé si en la comer también aplique así pero aquí en su mesa por lo menos que les digo que es el su mesa el que cuando pues tenemos o estamos en el trabajo que ya por cierto ya voy a regresar y siempre venimos entonces me parecen súper bien estas medidas que tienen aquí y aquí si son como súper estrictos que no entre como más gente de la que cabe en la tienda que es un súper muy chiquito bastante chiquito más pequeño que un súper ama si ustedes ubican un súper ama este es más pequeño más o menos como un zorro abarrotero si ustedes ubican el zorro y nunca me ha tocado ver fila las veces que hemos venido pero de medidas muy estrictos y para mí que está bien gracias